En la última asamblea de Algiloca ya le toca, los asistentes acordaron que el movimiento se convierta en plataforma. La iniciativa que comenzó por parte de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha reúne sus convocatorias a más vecinos que, a título personal o como representantes de sus asociaciones o empresas, participan en sus encuentros. El hecho de que se constituya como una plataforma sería una manera de englobar y representar esa pluralidad. Vamos a tener otra asamblea dentro de dos semanas y yo creo que se va a dar ese paso, que ya se habló en la primera asamblea que se constituyó hace ya dos o tres meses, no recuerdo la fecha, con idea de que la plataforma lleve su propio camino un poco al margen de la Asociación de Comerciantes, que por supuesto formaremos parte de ella. Se ha abarajado que tienen que estar formadas en parte por representación también por asociaciones y por el público en general. O sea, las asociaciones es importante, pero no es menos importante también que cualquier persona particular que desee participar, exponer sus ideas, al final esto son asambleas. A esta reunión acudieron alrededor de 70 personas, la gran mayoría de Calamocha. Por eso, uno de los objetivos sigue siendo lograr que el resto de pueblos sientan este movimiento como algo comarcal. Para conseguirlo, van a buzonear por la comarca 5.000 boletines informativos que han creado, en los que explican sus intenciones, repasan su trayectoria e inciden en la discriminación que la comarca del Giloca ha sufrido respecto al reparto de los fondos de inversión de Teruel. Esto no es una reivindicación que nos importe a tres, ni nos importe a cuatro, ni estemos defendiendo intereses personales de la asociación ni de nadie. O sea, estamos defendiendo intereses de la comarca, intereses que a todos nos tienen que preocupar y desde ese punto de vista, pues siempre nos vamos a quejar un poco de que hay poca gente, eso es así. Ayer también se habló de la reunión que celebrarán mañana los técnicos que formarán parte de la Comisión Interdepartamental en Calamocha. Se ha convocado a CIC a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Calamocha, pero no al movimiento al Giloca ya le toca. Y tampoco les queda claro qué es lo que se pretende con este encuentro. Pues no, en principio no tengo ninguna expectativa clara, o sea, no sé muy bien cuál va a ser el tono de la reunión, cuál va a ser el orden del día, sí, pero es lo único que conozco. O sea, no sé muy bien si se sacarán unas conclusiones satisfactorias, si no se sacarán o si simplemente es una primera toma de contacto, no puedo tener opinión sobre eso. Por otro lado, los asistentes compartieron sus impresiones sobre la manifestación que desarrollaron el viernes pasado y también hablaron de la reunión que algunos participantes del movimiento mantuvieron el jueves con el director general de ordenación del territorio, Javier Gamón, quien les aseguró que el gobierno de Aragón está trabajando por la comarca del Giloca, pero sin concretar en qué tipo de proyectos. El próximo encuentro de al Giloca ya le toca será el miércoles 20 de noviembre, y en el que el objetivo es constituir la plataforma.